Bueno, pues es domingo 3 de diciembre y me he decidido a grabar vlogs, vlogmas en este caso Yo la verdad que es ya el único contenido prácticamente que veo en Youtube Y me apetecía probarlo a mi también, sin dejar de lado Miss DIY por supuesto Pero no sé, me parece un formato mucho más entretenido donde os puedo enseñar también los DIY que fracasan Que no son pocos y todo el proceso como más en directo, ¿no? Pues con sus errores, sus cambios de estrategia y todo eso por sí, eso también os puede dar alguna idea Y además puedo compartir otro tipo de cosas, pues mis trucos de casa, de belleza, recetas, outfits y no sé Así que bueno, vamos a probar de momento con los vlogs de diciembre, los vlogmas Y a ver qué tal va Entonces, hoy os cuento que es domingo, entonces yo los domingos normalmente me los tomo como de relax Porque el resto de la semana soy muy agobiosa Me organizo todo como al minuto y me creo un poco de ansiedad Entonces los domingos lo que hago es ser libre y hacer un poco lo que me apetece Suelo hacer como cosas que tengo pendientes que nunca hago Cocinar, limpiar Entonces mi plan de hoy es hacer patch cooking para adelantar un poco las comidas de esta semana Y contaros un poco cómo me organizo con este tema de la alimentación Porque además el 2023 me ha sorprendido con un regalito a mis 30 años Que es que soy celíaca Entonces está siendo un poco esto una habituación En fin, son las 2 de la tarde Esto es un desastre ya Bueno, pues nos han dado la feliz hora de las 4 de la tarde Entonces voy a hacer parte de ese patch cooking Pero no todo Porque voy a hacer solamente lo que me dé tiempo Mientras que se hace mi comida de hoy Entonces os cuento un poco cómo me organizo yo las comidas Y es que yo imprimo estos cuadraditos Y entonces cada semana pues lo voy rellenando con lo que voy a comer y cenar esa semana Pero me gustaría, os voy a enseñar aquí Ponerlo en la nevera Porque me parece como bastante más cómodo Entonces me traje esto que tenía en casa de mis padres Que lo hacía aquí Pero es bastante feo Entonces voy a intentar hacer un do-it-yourself Para poner algo un poco más mono Para que haga esta función Así que lo veréis también en estos vlogs más espero Lo que me toca esta semana Y lo que quiero hacer es Sí o sí el pollo con almendras Y el arroz Que además me va a servir para otro de los días Y luego por la noche tengo pizza de calabacín Entonces si me diera la vida para hacer la base de la pizza de calabacín Pues sería fantástico también También quiero hacer pan Pan sin gluten Por primera vez en mi vida A ver que sale de aquí Y me apetece muchísimo también algo dulce El otro día llevaron manolitos a la oficina Y casi me muero Así que mi intención también es hacer manolitos Pero quería hacer como una prueba Porque los manolitos sería como para llevar alguna cena de navidad O algo así Pero quiero probarlo antes A ver si va a salir un desastre incomible Cosa altamente probable Hoy lo que voy a comer es lo que yo llamo no ramen Que es una sopa Que yo saqué de una receta de ramen Pero haciendo todo lo que me daba la gana Porque no tenía casi ningún ingrediente El no ramen es una receta para personas libres ¿Vale? Entonces se hace con cualquier caldo que haya Hoy hay de carne Este mismo nos vale Salsa de soja En mi caso obviamente sin gluten Fideos de arroz Que ahora los saco Y cualquier cosa que haya en la nevera congelador Yo siempre tengo setas Que las hago como al ajillo Y las congelo Entonces ya teniendo eso ya está Ya hay no ramen Con eso vale no ramen Y luego pues le puedes añadir huevo Le puedes añadir brotes de soja Que yo tengo también congelados Pollo Lo puedes marinar Ahora he visto una receta como para marinarlo Pero hoy no va a ser el día Otro día hacemos un no ramen 2.0 Porque la verdad que lo hago Todas las semanas prácticamente Pero hoy va a ser un no ramen express Las cantidades también son una cosa libre Ahora Le voy a echar las setas Los brotes de soja Un poco de cebolla que ya está pochadita Y unos camarones Esto Los camarones son muy típicos de Asia Os lo digo yo Y voy a ir lavando el arroz Porque solo tengo esta olla Entonces el arroz no lo puedo hacer Este es basmati Y es como Bueno eso Origen Asia Como los camarones Pues igual Bueno pues ya tengo aquí el arroz cociendo Me ha sobrado un montón de no ramen Así que lo he metido aquí en un tupper Y lo comeré el día que iba a utilizar el arroz sobrante Porque eso no va a existir Porque había muy poco Mirad lo que acabo de hacer O sea He hecho un desastre de verdad He quitado el arroz Y he puesto encima la tapa del tupper Que no lo iba a meter Así que A la mierda el tupper En fin Voy a seguir procurando No incendiar el edificio A ver si eso fuera posible Voy a subir al baño A ducharme A todo lo que me hacía El pijama y todo eso Pero antes Voy a tocar un ratito la guitarra Me he bajado una aplicación Que se llama Simpli Guitar Y tienen Simpli Guitar Simpli Piano Y Simpli Sing Y como que En la suscripción Te entran los tres Son estas tres de aquí Piano aquí no tengo Tengo en casa de mis padres Pero la guitarra Si que la tengo aquí Que era de mi padre De cuando era joven Bueno como veis No estoy muy diestra Todavía con la guitarra Pero bueno Acabo de pensar Sabéis que Que menos mal Que he hecho Tan poca cantidad De manolitos Porque era el lío Apartísima Ponía Que mezclaras Casi todos los ingredientes Y yo he mezclado todos Y había uno Que no había que mezclar Que era la mantequilla Que yo lo estaba amasando Y estaba diciendo Esto es un poco grasiento Entonces la he liado La he liado Bueno he pensado Que en vez de tirar La masa de los manolitos fallidos Voy a meterla en el horno Y a ver que pasa Le voy a poner aquí Un trozo de chocolate Esto es crónica De una muerte anunciada O sea Esto está claro Que no va a salir bien Pues aquí están Los no manolitos Que igual acaban siendo Basuritos Vamos Mira lo que he hecho Que sorpresa Son manolitos Bueno pues me voy a maquillar Un pelín Voy a utilizar la base Esta de Infalible Freshwear De L'Oreal En el tono 130 Y me pongo O sea Literal Una gota Y la extiendo Con las manos Porque sinceramente Yo en mi experiencia Es como más me gusta Ahora voy a utilizar Este stick de Kiko Como bronceador Que ya me queda muy poco Un poco aquí debajo También con la mano Ok Para que la tengo Un poco de iluminador También de Kiko Voy con las cejas Y las voy a rellenar Con Este lápiz de Catriz Un poco Muy brutal La verdad Es muy pronto También Y voy a ir Con el colorete Que utilizo El mismo labial Que utilizo Y siempre hago esto Casi siempre Y voy con los ojos Cojo el tono Marrocito claro Y lo pongo aquí Al final Un poco Subiendo hacia arriba Cojo el tono oscuro Que es un marrón oscuro No llega a ser negro Y con los ojos abiertos Mirando recto Y luego ya estiro Y lo meto Un poco hacia adentro O sea La idea es que quede todo Como muy difuminado Como que no ha pasado nada Así Y el flequillo Podría Podría estar mejor Pero También podría estar peor Entonces yo creo Que me lo voy a dejar así Pasando Y me voy a poner Unos pendientes Muy basiquitos Llevo esta blusita Beige Que es como Muy anchita Y así Me la llevo metida por dentro La compré en Humana Y este chalequito Que es de Massimo Dutti Que también lo compré en Humana Hoy voy a ir a Humana Y creo que está todo a dos euros O algo así Así que es muy probable Que tengamos haul esta tarde O mañana a lo mejor Porque esta tarde Tengo clase de bachata Que por eso llevo Esto que no pega nada Estos zapatos No pega nada Más que nada Porque es que No llega el largo Como tiene muy poco tacón Pero es que Ya bastante estorpe Soy de por sí Que llevo Tres clases de bachata Y es que soy un cuadro Entonces necesito unos Que resbalen bien Estos tienen mil años Son de Topshop Pero de hace Os juro Por lo menos hace 10 Si no hace 15 Bueno antes de irme Les voy a cambiar el agua A estos dos pequeños Os presento Julita Y Julito Los Julis Bueno me estoy haciendo Mi bolsita En esta neverita Que es de Primark Llego aquí El tupper del otro día Y un yogur Y luego Me voy a llevar Un basurito Porque Ayer me comí Lo probé Y a ver Parece un poco Un polvorón Pero bueno Me va a dar algo De verdad Mirad Son a Dios luz Venga hasta luego Llego un poco tarde La casa es 6.30 Me da que no llego Por lo que sea Pero bueno Está aquí al lado Y si me dejo de enrollar Mejor que se está abriendo la puerta Y es que Ese es el efecto que tengo Que bueno Entre muchos otros Pero que me pienso Shhh Que estoy hablando yo Que me pienso Que me da tiempo A hacer las cosas En un número de minutos Imposible Bueno Ya me callo Adiós Madre mía En serio O sea Estoy ya Que me muero En las últimas Me voy a duchar ya Y ya voy a desconectar De la vida Creo que voy a cenar Cualquier cosa Pero bueno Antes quería enseñaros Lo que he cogido en Humana Que hoy estaba todo A 3 euros Creo que lo habéis visto Y la semana pasada Estaba todo a 4 euros Y también fui Y me compré una cosa Y hoy me he comprado otra cosa Lo de la semana pasada Es esto de aquí Que es un jersey Como marroncito Con las mangas Abullonadas Y luego tiene esta parte Que yo creo que Habrá que doblarla un poco Porque si no Esto es como larguísimo Y es de H&M Tiene aquí Como esa formita En el cuello No sé Me parece súper guay Y el color me encanta Y todo Me gusta un montón Y lo de hoy Es esto de aquí Que es como Una chaqueta negra Pero es un poco No sé Diferente No es la típica chaqueta de punto Tiene aquí una apertura No sé Me parece Súper bonita Súper diferente Es una XS Que se lo he visto Por algún lado En la etiqueta Que no lo pone Pero es una XS Pero como es oversized Tampoco Yo creo que está bien Bueno Bueno hoy os saludo Por primera vez A las Cinco y media He estado todo el día Trabajando Tengo muchísimo trabajo De hecho Me veo unas ojeras Que digo Madre mía Esto no es normal Porque estoy muy estresada De verdad Pero bueno Ya he cortado Me queda Una cosilla por hacer Que igual hago antes Como de salir por la puerta Pero bueno Es que hoy Os quería contar Que he quedado con mi cuñada Para hacer manualidades navideñas Y para que me haga las uñas Porque mirad Bueno ahora justo Mirad Yo me las hago con la lamparita Pero algo hago mal Que no me duran Nah Y nada Pues primero voy a pasar Por el chino Por el bazar Y voy a comprar Cosas para las manualidades Estas navideñas Y para otros tuyos Que quiero hacer yo Que me faltan los materiales Y luego ya pues Me voy a casa de mi cuñada Y no sé Que os quería contar Ah bueno Es que mirad He comido a las cuatro y pico de la tarde Estoy tomando el café también Todo Multitasking Multitasking Este es el jersey Que os enseñé ayer De humana Debajo llevo una La única que tengo Que es como de pico Y manga larga Luego llevo estos vaqueros Que son de Levis Que los compré en un outlet Y son como rectos Y estas botas Marrones Que no me las pongo mucho Porque casi nunca voy a marrón La verdad Y aparte me gusta O sea esto me lo pondría con negro Yo tranquilamente No sé No sé las demás Pero bueno He cogido este bolso de aquí Que está ya hecho unos zorros Y bueno No sé si acaba de pegar o no No lo sé No lo sé Pero bueno Que voy a casa de mi cuñada Necesito un bolso grande Y va a ser este Y punto No hay más que hablar Tampoco es que yo tenga que ser hoy La más fashion del planeta No es necesario Por cierto Yo no sé si os habéis fijado En este suceso Que es un do it yourself Que lleva aquí mil años Y estaba en perfectos Y estaba en perfectas condiciones Pero no sé Que tipo de agente meteorológico Ha pasado por esta habitación O que Que se ha quedado Este cuadro Nunca mejor dicho Pues hago un mini haul Ahora ponen incluso mejor ¿No? Porque me estaba dando Bueno He comprado este lienzo Un lienzo Que ya veréis para qué Pero este se queda No me lo tengo que llevar Estos palitos Que también veréis para qué Así está muy interesante el haul ¿Verdad? Vale Y luego He comprado Rotuladores para pizarra Para lo que os conté Que quería hacer De poner el menú semanal Un poco más bonito Pues rotuladores de pizarra Que se puedan borrar Tampoco se vienen ahora conmigo Y esto es lo único que he comprado Para las manualidades de hoy Que es un rotulador permanente De color dorado Pero bueno Que yo en mi bolso Llevo 800 cosas Muy útiles todas Llevo Sprites, barnices No os he podido enseñar Porque no me da la vida Ah mira Voy a usar esta bolsa Para meter aquí todo esto Que se me ayuda Que lo he ido soltando ahí atrás Como bien Como si lo fuera a recoger otro Pero no Que ahora que se ve También he comprado Esto Porque se me había olvidado Cogerme alguna Y hombre Una hace manualidades Con muchísimo más arte Y más de pesito Claro Me voy ya Menudo planazo Que me he montado O sea Me refiero plano Planazo Plano No planazo De plan ¿Me entendéis? ¿No? Bueno Que si me ve Spielberg Me ficha Buenos días Este es mi panorama Del festivo Me voy a poner Un esmalte de uñas Normal Voy a utilizar Este de SID base Después voy a usar Este que es de Primark Que me encanta Y el top coat Este Hasta que pueda Ir a casa de mi cuñada Y me lo haga Y mientras veo Gran hermano Aquí cultivando la mente No me queda otro más Y yo No voy a Porque no voy a salir En todo el día Hasta luego por la noche Que hacen un taller De bachata Pues nada Ahora voy a comer Voy a limpiar Un poco la casa Aquí he cambiado las sábanas Tengo ropa Que me queda por colocar Y tengo que seguir trabajando Así es la vida A ver Os enseño rápidamente El outfit Con el móvil Porque todavía me queda Secarme mejor el pelo Y peinármelo Y hemos improvisado Una cenilla Con amigos Ahora venía A tomarse una cervecita A casa rápidamente Porque me queda Como una hora Y ya me tengo que ir A eso que soy Cuento de bachata Entonces bueno Me he puesto Este vestido Que es de pool De las últimas rebajas Yo creo Que es súper cómodo Y me lo he puesto Pensando en que Me podía poner Un sujetador deportivo Debajo Para ir también Ultra mega cómoda Pero la verdad Es que asoma Por aquí De vez en cuando Pero bueno Da igual Porque llevo La camisa esta Que mi intención Es no quitarme La O sea Como suele hacer calor Pues quitarme esta de encima Que es la nueva Que os enseñé ayer Y luego llevo Este cinturón Que es de un mercadillo Ventas De hace mil años Y me he aventurado A ponerme estas botas En vez de las que suelo Llevar a clase Porque las que suelo Llevar a clase Es que no me gustan Realmente Tienen mil años Estas me gustan mucho más Pues eso Quería ir un poco más mona Porque no es una clase Sino que es como Un social Que es más Yo que sé Que como bailo tan mal Pues he dicho Que por lo menos digan Bueno Por lo menos viste bien Esta mujer Hola Todavía no os había saludado Hoy Y aquí estoy Tengo el pelo un poco Hecho un cristo La verdad Me he duchado Y no Le he hecho más caso El flequillo este Es Indecente Pero bueno Os enseño mi outfit De hoy Y os cuento un poco El plan Ayer me acosté Como a las 3 de la mañana Y me he despertado Como a las 9 Que no es muy pronto Pero no salen ahí Los cálculos apropiados Y he estado trabajando Esta mañana Y nada Hemos tenido un problema Con los ordenadores Tenía que abrirlos Todos en la cama O sea Ha sido un cuadro Del asunto El caso Estoy súper cansada Pero bueno Le había dicho a Sergio Que quería ir A un outlet No son outlets Que veo yo en Instagram Y me apetece ir Uno es un outlet De Lidl Y el otro Ahora si te digo la verdad No me acuerdo Porque he visto bastante Si no me acuerdo Cuál era el otro Que había en Alcalá de Aves En fin El caso Repito con la chaqueta De ayer Pero me he puesto Una de punto debajo Porque hace bastante Frío Llevo este body Y este pantalón Que lo he cogido De casa de mis padres Nunca me lo he puesto Porque me queda Como grande de cintura Y tiene los bolsillos Así abiertos No son fake Y claro Pues eso hace mucho frío Para llevarlo así Entonces por eso Me he puesto un body Y nada Bueno Pues les he querido Dar otra oportunidad Porque me gusta mucho El color que tienen Así que Repito también Cinturón Y este pantalón Que nunca me he puesto Básicamente Acabamos de llegar Y mirad O sea Hemos invadido Toda la casa Con trastos Vamos a cenar algo Que son Yo creo que son como las once Sí Efectivamente Así que nos vemos mañana Bueno He estado ahora Trabajando un ratito Son las once Y cuarenta y tres Y os voy a enseñar Lo que compramos ayer En los dos outlets Estos que fuimos ¿Vale? Fuimos primero A Factory Discount Que es el outlet De Lidl Y después fuimos A Action Primero os voy a enseñar Esto de aquí Que esto no lo compramos En ninguna de las dos tiendas ¿Vale? Esto lo compré yo en Amazon Es un cristal protector Pero para la parte de atrás Del móvil Porque O sea Es que soy un desastre Creo que ya lo sabéis Ya lo habéis visto En este vlog Pues así soy todo el rato No tanto ¿Eh? De verdad Yo creo que No sé Ah pues eso Bueno voy a empezar eso Con el outlet de Lidl ¿Vale? Compramos Este arbolito de Navidad Porque el que tenemos Es mega enano Este también es pequeño Pero es un poquito más grande Que el que teníamos 7,99 Me parece que está Fenomenal Compré esto de aquí Que son bolsas para el reciclaje Que ahora mismo Luego os enseño como lo tengo Porque es un desastre O sea Tengo un cesto de mimbre Que me traje Y ahí meto una bolsa de papel Que es donde ponemos el papel Y una bolsa de plástico Que es donde ponemos los envases ¿Es el método más fashion del mundo? No ¿Es mejor que el cesto de mimbre? Yo creo que sí Tenemos problemas logísticos Porque esto ocupa todo Todo Bueno pues así ha quedado Las tres Imposible Vale Luego compré esto de aquí Que es para mi amiga invisible Que tampoco va a ver este vídeo Así que Nos fuimos juntas a Tailandia Les voy a regalar esto Con otras cosillas también Pero un poco así De referencia A ese viaje que hicimos Y tal Así que aquí está Este me costó 1,99 Hemos puesto De precio máximo 10 euros O sea que yo digo ¿Qué le compro? Un paquete de chicles Vale Luego me cogí Esta plancha del pelo Tengo un rizador Pero que suelta aire Entonces Nunca me puedo rizar el pelo Viendo un vídeo Ni nada Y también le dan aires O sea Es de aire y le dan aires De repente Y de ¡Buf! ¡Qué cansancio! Y se para Me costó 11,99 Y tiene 7 cabezales Se supone Yo no sé Cogí esta estrellita de Navidad Que valía Creo que era 1,99 No lo sé Pero me parece súper buena Así que aquí está Y creo que ya está Eso es lo de Lidl Bueno Luego Sergio va a su bola Que además Mirad Voy a enseñar Que nos ha tenido la deferencia De hacernos aquí un pasillo De exposición Mirad que bien Qué bonito Entonces Luego Vamos con Esta acción Que al final nos gustó más O sea Ya había visto que era un supermercado Con más de 6.000 productos A 2 euros Eso es lo que decía El vídeo que yo vi Sobre esta tienda Digo esto va a ser como tipo Carrefour O al campo O algo así Que tiene como una sección O tal Pero no No hay comida Es todo Pues Cosas ¿Tiene algún sentido Regalar un calendario del viento A 25 de diciembre? Puede que no Pero es que me ha hecho tantísima gracia Que no podía resistirlo O sea es un calendario del viento De herramientas No puedo No puedo El calendario este me costó 13,77 O sea Compré esto de aquí Que es un cuaderno Que tiene Las hojas Como con relieves Y entonces esto lo pensé Para hacer Las tarjetas de felicitación ¿No? Cada vez que haces un regalo Pues feliz cumpleaños Feliz navidad Feliz Lo que sea Pues hacerlas con este tipo de papel Y yo personalizado 1,59 Costó este Y eso Estos son los tipos de papel que vienen Y me encanta Este es tan bonito para navidad Compré esto también Que ahora os voy a contar Es que esto viene a colación de otras cosas Pero bueno Esto me parece súper guay Para poner cualquier cosa encima O sea como a modo de decoración directamente Y luego es que Estas navidades me ha dado Por los Christmas scenes Es una horterada Pero es que me encanta Me ha dado por ahí Luego os enseño Que el DIY Que estuve haciendo con mi cuñada De navidad Yo estuve haciendo una Christmas scene De estas Que es simplemente pues Una casita y un árbol Y como un cochecito Que se lleva un árbol puesto Como una escena de navidad En miniatura El caso Estos los había visto yo Un montón de veces en los bazares Y me parecen siempre súper monísimos Pero suelen costar en el bazar Pues no sé 8 euros 10 euros Y es como Es un trozo de árbol O sea Es un trozo de árbol Y pues nada Pues aquí costaba Yo creo que 1,99 es Cogí también Estas tacitas Que me parecieron monísimas Pero no me tengo el Bueno Sergio le compró esto A su abuela Que es un Un joyero Me parece monísimo O sea Me parece precioso Así que esto es para su abuela Para navidad Esta chuminada Para mi madre Que son bolsitas de té A ella le encanta el té Y me pareció súper mono Como para decorar el regalo Que le haga finalmente El cual no tengo Pero bueno Esto es el otro regalo Para mi amiga invisible Y también me queda Alguna más Es una hucha 1,99 Vale Luego cogí Estos lápices acuarelables Que yo no tenía Este material Y esto costó 2,59 Y vienen Mogollón de colores Pero muchísimos Y también para mi Este costó 3 euros con algo Que esto me acuerdo Y son un montón De bolitas de cristal Para hacer mis pulseritas Mis estas de florecitas En fin Y tenerlas ordenadas Para decir que Son las historias Bastante caras Para lo que es Y eso 3 euros 3,09 O algo así era También para mi amiga invisible Y también un poco En esta línea De nuestro viaje místico A Tailandia Y esto es de acero inoxidable Entonces no se va a poner malo Y la piedra Es una piedra real Que no es plástico Y se supone Que tienen propiedades Este pone Peace Independence Y Balance Y este costó Creo que 3 euros 2,99 O algo así Sí 2,99 Vale luego me cogí Este para mí Que me encanta Y llevaba tiempo Detrás de uno de estos Que es como simplemente Una cadena Pero más gordita De lo normal Y como planita No sé si lo habéis visto Que se llevan un montón Y el caso es que Estos todo el rato Pone como aquí Collar chapado en oro 2,79 A otro regalo Este es para mi hermano Que es un desastre Como yo Pero elevado al cubo Y esto es Para ponerlo De llavero Mi hermano Siempre lo pido De todo Entonces esto Pues tú se lo pones ahí Y si no lo encuentras Pues en el móvil Tienes una aplicación Que te dice Dónde está Básicamente Me parece importante Incluso al coche Creo que también Se estaría bien Que se lo pusiera Creo que necesita 10 de estos Pero bueno De momento vamos a empezar Con uno Y este me costó 8,99 Bueno luego cogí Esta diadema de aquí 1,49 Es que todos los precios Son así Eso es increíble Vale y me quedan ya Solo pendientes Y collares Y cosas así Este me encanta Para mi Pero no sé si al final Se lo acabaré Lo acabaré Utilizando de regalo Luego tengo estos pendientes Que también Yo siempre estoy utilizando Aritos Y pendientes pequeñitos Bueno pequeñitos Medianitos Dorados así como Para el día a día Y estos me parecieron Un poco diferentes Me parecen muy guays También Este y este No os he dicho el precio Pero también era como Uno con algo Pendientes chapados en oro Bueno 2,79 Es que yo lo dudo Lo dudo Fervientemente No sé Pero bueno Y este Collar chapado en oro 2,79 Y estos ya sí No son chapados en oro Ni son nada Y estos son así Un poco más grandecitos Pues eso Para algún evento Un poco más tal Y tampoco tenía así Dorados más grandes De lo normal Así que cogí estos Que costaron 0,99 Y estos sí son Pone Una caca pinchada En un palo A ver pone Eso no pone exactamente Pero pone Pendientes fashion Básicos En fin Mañana tengo un cumpleaños Por la noche De una amiga Que cumple 30 años Y le quería hacer Como Ella siempre está Con los memes Estos de gatitos Como que a ella Le gustan mucho Los memes Estos de gatitos De cuál es tu mood De hoy Sale un gatito feliz Un gatito triste Un gatito dormido Así no Entonces quiero hacerle Como un mini photocall Porque ella va a tener Su photocall guay De su cumpleaños Pero un mini photocall Que va a poner Que alba eres hoy Y voy a recortar Varias caras Y las voy a imprimir Entonces tengo que hacer eso Y de paso Creo que me voy a poner A hacer A avanzar un poco De lo que os decía El Christmas scene Os juro que no lo digo Más veces En la escena de Navidad Para avanzarlo un poco Porque está un poco atascado Está un poco atascado Ahora os lo enseño Y también voy a aprovechar Para arreglar La maldita luna Ah Y luego quería preparar Unas naranjas Que hace un par de años Sequé naranjas Y me pareció Que quedaba brutal Súper bonito Para decorar en Navidad Para decorar regalitos Para colgar del árbol Porque mañana Volveré a ir a casa De mi cuñada A seguir haciendo manualidades Que me va a hacer las uñas Que ya las habéis visto Yo creo Que es que No me duran No me duran Un desastre Ah Quería tocar la guitarra Porque claro Me voy a ir De lunes a jueves A Irlanda Y no voy a poder Tocar nada Las narices Como mucho Entonces quiero tocar Un poco la guitarra Hoy Y el piano también Entonces iré a casa De mis padres Voy a tocar el piano Y en mi habitación De la casa de mis padres Tengo un montón De cosas Un montón Que le tengo que hacer fotos Para subir la vintage Y otro montón Que ya le hice fotos Y las subí a vintage Y están sin ordenar Y ya está Ya está Es que lo tengo aquí Todo apuntado Es que De verdad Pensaríais que estoy loca Si lo hubiera hecho ¡Suscríbete! 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 Estos son los videos Sin gluten Bueno Ya me he vestido Me he maquillado Como absolutamente Todos los días de mi vida Salvo el rimel Que lo llevo en el bolso Y entonces me lo pongo Ya en el coche El último segundo Os voy a enseñar Mi outfit Que llevo Este jersey Que me regaló una amiga Hace poco Porque ella no se lo ponía Y me lo dio Y a mi me encanta Llevo una camisa Y debajo llevo la térmica Y me he puesto Esos pantalones Que me super mega ultra flipan Pero me quedan Bastante ajustados De hecho Estos pantalones Antes de Cetzer Celíaca No me valían No había más talla Es de la tienda A la que iremos en Irlanda Juntas Del TK Max Y valían como 11 euros Era la única talla Que había Y yo dije Darán de sí Y no No dieron de sí Pero bueno Me detectaron celiaquía Y mira Todo ventajas Oye No te sé la ironía Bueno El caso es que para mañana He decidido Que me voy a quedar a dormir En casa de mis padres Porque Sergio hoy sale A las 8 y media Y entonces Es a la hora que he quedado yo Cuando yo quiera llegar aquí Él ya está súper dormido Y mañana vuelve a trabajar Súper pronto Entonces cuando se levante O sea que no le voy a ver igualmente No le voy a ver Entonces he preparado la bolsa Que llevo O sea Voy a parecer Papá Noel Llevo la ropa para mañana Que básicamente me voy a poner Lo mismo Lo que pasa es que estos pantalones No son aptos para DIY Entonces me voy a poner unos ¿Qué vais a decir? Son iguales Y también llevo la basura Que ya habéis visto Que el papel, el cartón Y los espases Estaban hasta arriba Así que tengo que tirar la basura Tengo que echar gasolina Y como me gusta desafiar a la vida Pues voy a tocar la guitarra Y ya está 10 minutitos No avanzas benito No avanzas benito Veniquito mi bollito Buenos días Aquí estoy al final Vestida exactamente igual que ayer Me llevé este tupper Que no cierra bien Y se ha salido Entonces pues me he manchado la ropa Y por eso he cambiado la bolsa Que no llevaba esta Lo sabéis Toda esta ropa Es para hacerle fotos Y subirla a Vinted Bueno pues 5 menos 10 de la tarde He hablado con mi cuñada Y al final le hemos decidido Que es una absurdez Hacerlo de las manualidades navideñas A toda prisa Porque no tiene ningún sentido O sea es una cosa Para hacer tranquilamente Total que lo hemos dejado Para mañana Y creo que es lo mejor Porque así yo puedo avanzar En todas las cosas Que tengo que hacer Y me voy como más tranquila El cumpleaños Aunque eso me quite tiempo Entre comillas de mañana Entonces bueno Pues voy a estar como una horita O así con el ordenador Porque nosotros Vamos a ir a Irlanda A traernos un montón de alumnos 120 en concreto De vuelta por navidad Entonces están todos En distintas partes de la isla Se van a juntar todos En Dublín el martes Y volaremos de vuelta El miércoles Bueno volarán ellos Yo vuelo un poco más tarde Entonces Claro eso implica Muchísima organización Muchísimos monitores Y muchísimas cosas Sacar entradas Billetes Hotel Muchas cosas ¿No? Que todo eso en realidad Está todo hecho Y está todo como controlado Pero hay algunos monitores Que son nuevos Y tal Y como que me gustaría Mandarles alguna cosa más Para que ellos sepan Si hay algún problema O si lo que sea Que tengan como todos Los recursos posibles Entonces quiero hacer Ese tema de trabajo Y después también En algún momento Debería editar este blog Y luego ya Después de una horita o así Cuando tenga Unos 45 minutos Para que me vengan a recoger Que me recogen a las 6 y media Me subiré ya A peinarme Maquillarme Vestirme Y todo eso Bueno antes cuando creía Que me iba a casa Y mi cuñada He dejado esto así preparado Con mis dos opciones Deluxe Tenemos por un lado El disfraz de Catwoman Entera de cuero Pero creo que puede hacer calor Y pasarlo un poco mal Entonces Creo que me voy a encantar Por este al final Que este es un pantalón De pata ancha Con esta camisa Este top Perdón Que es monísimo Y esta que la compré En Humana Hace un mes o algo así Todavía no la he estrenado O tres semanas O algo así Ya veis que soy un poco adicta Así que yo creo Que me voy a poner este No sé Es que ese me gusta Mucho, mucho, mucho Pero Es que para pasarlo mal Ya tengo la vida ¿No? Sí Bueno pues al final Un poco ni una cosa Ni la otra En mi línea Me he puesto Casi el segundo outfit Pero no me voy a poner La chaqueta Plateada Aunque me flipa Porque Abrigo muy poco Y Entonces será Como o demasiado O Me congelo Entonces me voy a poner El abrigo ese rojo Que es un abrigo rojo largo O con mis morros Estos que me he pintado Me queda ponerme Unos pendientes plateados Y quitarme esto Porque ahora mismo No pega ni con cola Y nada Y si tardan Mucho más Aunque ya prácticamente Son las seis y media Pues si tardan más Igual Alguna hondita suelta Sí que me hago Pero en principio Voy a despedir aquí el vlog Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!